Hola y bienvenidos un día más a este su canal mi nombre es Robert para aquella persona que me están visitando por primera vez y si estás aquí en este canal por primera vez entérate que en este canal hablamos de lo que más nos gusta que son las fragancias y los perfumes y en el día de hoy tengo para ustedes un vídeo súper especial vamos a hablar hoy de la fragancia nada más y nada menos de Sir Joff Herba Pura este perfume que están viendo acá he hablado de varios clones de Herba Pura pero no había hablado de Herba Pura en sí en per se así que señores Herba Pura de Sir Joff lo primero que vamos a hablar de esta fragancia es sobre su botella una botella preciosa que no a todos le agrada por los colores hay personas que les gustan las cosas un poquito más minimalista este color me encanta es mi color favorito y tiene esta tapa de metal pesado como todos los Sir Joff dorada que le da imponencia le da majestuosidad este perfume y nada más que ver que es uno de 100 mililitros que dice Sir Joff por aquí atrás de la tapa y aquí adelante Herba Pura con la X el logo de Sir Joff le quería decir que esto es terciopelo lo que sientes acá en la textura es terciopelo que tiene esta botella de Herba Pura me lo voy a atomizar por acá señores para ir hablándoles de lo que es el olor y las notas ahí está este es un perfume señores que muchas personas no lo utilizan porque lo encuentran un poco femenino y yo digo que no para mi gusto es totalmente unicet 50-50 va bien balanceado este es un perfume que lo que vas a percibir son acordes frutales cítricos ambarados y almizclados estos cuatro sacos le tienen más acorde pero estos son los cuatro sacos de principales en lo que esta fragancia se va a enfocar y es lo que más vas a percibir esto es un perfume señores que por ahí ya hablado mucho de este gold edition de alharamay esta es la versión económica de este herba pura y hay otro que es bastante bueno también que es este royal amber de la casa orientica que también es súper bueno y es económico comparado con este porque este es un perfume costoso es caro cuesta su billete pero vale la pena vale cada centavo mira señores este perfume lo que vamos a percibir es en su salida es una nota frutal aunque veas que tiene cítrico en sí los cítricos si están presentes pero el golpe de fruta es tan fuerte que lo que más vas a percibir es la nota frutal luego vas a comenzar a sentir chispeadamente como chispeante burbujeante lo que son notas de naranja notas de mandarina bergamota y un sinnúmero de cítricos pero lo que más esta fragancia empuja con mucha potencia son las notas afrutadas este es un perfume basado en notas afrutadas es como un cóctel de fruta donde están todas las frutas exóticas que huelen muy bien y le da esa sensación también ambarada tiene una parte de fondo llena como de ámbar es como algo cremoso ambarado que la acepta fragancia un poco más redonda para no dejarla tan frutal y cítrica le hacen esta base ambarada que la puedes percibir como si fuera un tipo de vainilla tiene vainilla esta fragancia pero tiene esa base más amarada más allá de la vainilla más robusta porque esto es un perfume señores que cuando lo hueles inmediatamente dices wow 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 esto es de loco porque es de loco este es uno de los perfumes que cuando yo quiero sorprender acá en la tienda glamour perfumes que la persona me se recomienda me algo que me genere cumplido y yo le digo pruébate este perfume wow inmediatamente su rostro cambia totalmente se ponen con una cara de felicidad que ustedes no se lo imaginan porque es que la reacción que esto causa en el olfato de la persona es increíble esto no tiene puntos negativos porque a pesar de que es un perfume unicet que es el punto un poquito más negativo para los hombres pero para las mujeres no a pesar de eso es una fragancia que encanta genera muchísimo cumplido y te voy a decir algo esta fragancia es bismow esto proyecta muchísimo esto es un perfume que antes de llegar donde vas vas a tener una presencia un aura las demás personas te van a percibir antes de que tú llegues dos o tres metros si es así proyecta bismow esto es muy potente y a mí en lo personal la duración me dura sobre las 10 horas pero las primeras cuatro horas este perfume va por delante de ti dando galletas pecosadas donde quiera que llegas esto impacta esto empuja y no te hace pasar desapercibido esta es la magia que tiene el perfume el vaporá de ser los hablando de notas ya claramente como le dije esto es mandarina bergamota naranja luego tiene un cóctel de fruta en el corazón y luego en el fondo tiene una nota al mezclada con ámbar vainilla y tiene una madera blancas no la puedo definir bien pero es como un tipo maderado blanco ya que es en el secado después de las seis horas en adelante que vas a percibir eso en tu piel ya como una película señores este herva pura de ser yo yo lo recomiendo mucho para personas jóvenes que quieren impresionar que quieren llegar a un lugar y dejar a todo el mundo boca abierta y preguntándote qué rico huele qué perfume traes esto es así herva pura de ser yo es un perfume mágico mágico porque cumple con todo lo que andamos buscando en la perfumería proyección duración tienes tela tiene ese olor que impacta que impresiona que no te deja pasar desapercibido esto es un 10 de 10 lastimosamente hay personas que como le dije en un principio no le gusta este perfume porque lo hace sentir un poco más femenino yo no tengo problema con esto yo disfruto bastante este perfume y lo que más me gusta es que donde quiera que llegue me genera muchísimos cumplidos halagos y la gente se pone loco literalmente con este perfume entonces no puedo perder la oportunidad de utilizar este perfume cada vez que quiero impresionar esto es un perfume para impresionar herva pura de ser yo no todos los perfumes de ser yo son tan fácil de utilizar como este muchos de ellos sí pero este es el perfume más llevable más juvenil más jovial esto es un perfume totalmente informal lo puedes vestir como quieras ya no lo veo como para irse con un office ya elegante de saco corbata esto es más juvenil más jovial más fiesta más divertido chispeante es un perfume totalmente burbujeante que siempre 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 lo vas a percibir durante el día que te va a subir el ánimo te va a hacer sentir muy bien esto es ser yo herva pura todas estas cualidades la vas a encontrar en este perfume señores si quieres este olor y no lo puedes costear porque es un perfume alta gama costoso creado por christian carbonell y laura santandel si quieres este perfume es una versión más económica lo al jaramay y en la oriente que son los que lo mejor lo replican lo clonan lo hacen muy bien están muy bien construidos y también tienen mucha proyección y mucha duración esta marca al jaramay y aquí orientica son la misma marca esto es como una sub marca de estas señores son locuras esto huele muy parecido 90 95 por ciento a este perfume obviamente salvando la calidad del ingrediente la nitidez que tiene este perfume es que se siente nítido se siente definido en su totalidad este herva pura ser yo señores sin más que decir sin más que hablar espero que haya podido yo explicarle cómo huele el vapor en palabras son cosas muy difíciles explicar cómo huele un perfume con tus propias palabras pero siempre piensa cuando piensas en el vapor a un cóctel de frutas que le introduciste un poco de cítricos y le pusiste un poco de vainilla y cuando hueles esto así huele herva pura de ser yo sin más que decir sin más que hablar nos vemos en la próxima recuerda que puedes activar el botón gracias y puedes dar un donativo aquí al canal para que sigamos creciendo gracias a todo aquello que ya han hecho su donativo acá en este canal así que señores nos vemos en la próxima bye bye bye